Capítulo 1 Juicios contra las Naciones Vecinas Las palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Decoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Dijo, Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galahad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Asael, y consumirá los palacios de Benadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Betedén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios. Y destruiré a los moradores de Asdod, y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural. Y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán, y consumirá los palacios de Posra. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galahad que estaban encintas, encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová.